En esta película de los hermanos Coen, veremos como un hombre con problemas económicos, contrata a dos criminales para que secuestren a su esposa y así pedir un valioso rescate a su millonario suedro. Además seguiremos a una oficial de policía que irá investigando todos estos sucesos. Situada en los 80, nos ubicamos en Fargo, una ciudad de Dakota del Norte, donde vemos un auto siendo remolcado por otro, hasta que este llega a un bar. Allí entra el conductor, quien es nuestro protagonista, un hombre fracasado llamado Jerry. Él se reúne con dos criminales, Carl y Ger, que Jerry contactó gracias a un amigo mecánico. Jerry los contrata para secuestrar a su esposa, con el objetivo de obtener el dinero del rescate que el padre de su esposa vaya a pagar, debido a que su suegro es rico, a diferencia de él, que está desesperado por conseguir dinero. Por último, y para que los hombres acepten el trato, Jerry les ofrece dar un auto nuevo, que es el mismo que estaba remolcando, y también les va a dar la mitad del dinero del secuestro. Al siguiente día, él regresa a su casa en Minneapolis, donde tiene una cena, junto con su suegro, llamado Wade, su esposa Jean y su hijo Scotty. Jerry habla con Wade y le propone un negocio para construir un gran estacionamiento, el cual costaría unos 750 mil dólares. Wade no cree que sea buena idea y le dice que lo estará mirando con su socio Stan. Jerry vuelve a insistirle, diciendo que él y su familia necesitan el dinero. A lo que Wade le dice que Jean y Scotty no tienen nada por qué preocuparse, pero no menciona el nombre de Jerry. Mientras tanto, Cal y Gear están de camino hacia Minneapolis, aunque hacen una pausa para tener relaciones con unas prostitutas en un motel. Luego vemos que Jerry trabaja como vendedor de autos en una concesionaria que es propiedad de Wade. Tiempo después, mientras estaba en el casa, Wade lo llama y le dice que aceptan invertir en el estacionamiento, por lo que Jerry piensa que el secuestro ya no es necesario y trata de cancelarlo. Va con el mecánico que ayudó a contactarlos, pero no logra comunicarse con los criminales. Luego él recibe la llamada del banco, al cual pide un préstamo, avalado de manera fraudulenta, con ventas inexistentes de vehículos, y ahora el banco le pide las identificaciones de esos vehículos, a lo cual Jerry les miente, argumentando que sí los tiene y que pronto se los enviará. Mientras tanto, Carl y Gear entran a la fuerza a la casa de Jerry, donde estaba Jean sola y proceden a atraparla, pero ella los muerde y escapa al baño. Cuando los hombres logran entrar, ella ya se había ido por la ventana, o al menos desaparecía, porque solo un momento después descubren que estaba escondida en la tina, por lo que ella comienza a gritar y sale corriendo a ciegas, hasta caerse por las escaleras y quedar inconsciente. Mientras todo esto pasaba, Jerry se reúne con Wade y su socio Stan, para hablar sobre el negocio del estacionamiento. Ellos le revelan que planean realizarlo por su cuenta, dejando a Jerry fuera y dándole solamente una comisión, lo que provoca que él se enoje. Al regresar a casa, descubre que los hombres ya secuestraron a su esposa, así que llama a Wade para avisarle. Ya en la noche, en las afueras de Minneapolis, Carl y Gear llevan a Jean secuestrada, pero un policía los detiene por conducir sin placas. Carl habla con el policía e intenta sobornarlo, pero no tiene éxito, lo que provoca que Jirk, que es un hombre más agresivo, mate al policía de un tiro. Carl intenta mover el cuerpo, pero una pareja que iba pasando son testigos de la escena, así que Gear los comienza a perseguir. Un momento después, descubre que el auto de la pareja había volcado, mata al hombre que quería escapar y finalmente acaba con la chica. A la mañana siguiente, la jefa de policía, March, que estaba embarazada, comienza a investigar los asesinatos. Ella revisa que el policía muerto estaba multando un vehículo que tenía las placas de la concesionaria. Jerry le informa a Wade que los secuestradores han pedido un millón de dólares y lo convence para que pague el rescate y que no informe a la policía. Después, los secuestradores llevan a Jean a una cabaña en medio de la nieve. La oficial Maggie sigue investigando y descubre que los culpables de los asesinatos se hospedaron en un motel y que estaban acompañados por unas prostitutas. Así que habla con ellas y descubre que los hombres se dirigían a Minneapolis. También encuentra una llamada realizada desde el motel, que supone fue hecha por los asesinos, y la cual estaba dirigida al mecánico que ayudó a Jerry. Los criminales están escondidos en la cabaña, pero Carl está enloqueciendo al no tener señal de televisión, mientras que Jerry se muestra indiferente. Las cosas se pusieron difíciles para Jerry, ya que los secuestradores, debido a todo lo que tuvieron que pasar al asesinar a las tres personas, le piden todo el dinero del rescate, una suma que ellos creen que son 80 mil dólares, y también el banco le pide urgentemente las identificaciones de los vehículos. Luego Wade le dice a Jerry que él mismo será quien entregue el dinero del rescate, porque desconfía de él. Carl roba una placa de otro vehículo, para poder reemplazar las placas de la concesionaria. La oficial March llega a Minneapolis y entrevista al mecánico, quien tiene antecedentes, por lo que ella le amenaza con arrestarlo si no confiesa. Pero de todos modos, él no revela nada. Después ella va con Jerry y le pregunta si algún vehículo fue robado de la concesionaria, a lo que el nervioso le responde que no y March finalmente se retira. Luego, Carl le ambula por la ciudad y mientras estaba teniendo relaciones con una chica, llega el mecánico y comienza a golpearlo por haberlo metido en problemas con la policía. Ya harto, llama a Jerry pidiendo el dinero del secuestro. Wade escucha esto y va a entregarlo, pero vemos que está enojado y lleva consigo un arma. Al llegar al lugar de la entrega, Wade enfrenta a Carl exigiendo querer ver a su hija, pero Carl cree que está bromeando con él, así que le dispara en el estómago y va a quitarle el maletín con el dinero, pero Wade le dispara a Carl en la mandíbula mientras se inclinaba. Por último, él lo remata disparándole varias veces y se lleva el maletín. Jerry llega al lugar solo para encontrar el cuerpo de Wade muerto. Tiempo después, ya lejos de allí, Carl se encuentra en el auto, presionando su herida con un trapo y cuando abre el maletín, descubre que hay mucho más dinero que los 80 mil dólares que esperaba. Al pensarlo por un momento, saca 80 mil para repartir con Ger y el resto lo oculta en la nieve con la idea de volver por ella más tarde. Por parte de Marge, ella vuelve a hablar con Jerry. Esta vez, ella le exige realizar un conteo de los vehículos y que verifique que no falte ninguno, a lo que Jerry enojado acepta. Un momento después, mientras Marge esperaba en la oficina, ve por la ventana como Jerry escapa. Carl llega herido a la cabaña, donde se entera de que Ger había matado a Jim. Le da la mitad de los 80 mil, pero Ger le dice que van a dividir el vehículo que Jerry les dio. Carl se niega y grita que le dispararon en la cara, así que sale de la cabaña hacia el vehículo para irse. Segundos después, Ger sale corriendo hacia él y lo mata con un hacha. Luego, mientras Marge regresaba a Fargo, encuentra el vehículo de los criminales. Al acercarse a la cabaña, descubre a Ger desmembrando a Carl en una trituradora de madera. La oficial saca su arma y le ordena levantar las manos, pero él le arroja un tronco y huye a través del lago congelado detrás de la cabaña, a lo que Marge le dispara en la pierna y lo arresta. Poco después, también arrestan a Jerry, quien se estaba escondiendo en un hotel a las afueras de la ciudad. Finalmente, acaba el día y Marge vuelve de regreso a su casa junto a su esposo Nord y juntos anticipan felizmente el nacimiento de su hijo. Y así termina Fargo. Dale like al video y suscríbete si no lo estás. ¡Suscríbete al canal!